... ...pues este año como novedad pues hemos... ...nos han cedido el Parque de los Jardines de Magdalena Modolei... ...para hacer esta zambomba con las cuatro entidades... ...y sirve también como un paso más para hacer un poco de hermandad... ...entre las cuatro casas... ...y no sólo que se nos vea unidas el Día de Andalucía... ...sino en otras actividades de la ciudad... ...que también queremos tener representación. Hacer unión y dice que la unión hace las fuerzas... ...y intentaremos eso... ...pero si es la primera vez que vamos a juntarnos... ...las cuatro entidades juntas... ...exceptuando el Día de Andalucía. ...pues mira hemos venido como cada año... ...a ver si compramos el cagatío... ...a comprar algunos detalles como ahora esto... ...para que nos dé buena suerte... ...a ver el arbolito, el arbolito y todo bien. M'agrada perquè com el confinament no es podia sortir al carrer... ...ahora a veure com tota la gent està així... ...pues estic molt contenta.